Desde la Gobernación del Tolima y la Secretaría del Interior se busca reforzar la protección animal en los 47 municipios del departamento con la compra del tomógrafo computarizado y el convenio por los más de mil millones de pesos para la atención de animales en la clínica veterinaria de la Universidad del Tolima. Esto nos garantiza ser los primeros, la primera gobernación a hacer una inversión tan grande, una inversión de un poco más de mil trescientos millones de pesos para la compra de un tomógrafo para todos los animales que lo requieran que sean llevados al Hospital Veterinario de la Universidad del Tolima. Pero adicionalmente a ello, tramitamos también a través de la Secretaría del Interior un proyecto de ordenanza por la Asamblea del Departamento por mil millones de pesos para asistencia de todos los animalitos que pertenezcan a los hogares de nivel 1, 2 y 3 de atención. Las jornadas de esterilización iniciarán a mediados del mes de julio, donde llegarán a cada uno de los municipios. Bueno, esperamos que a mediados de julio ya arranquemos con todas las jornadas de esterilización en todo el departamento del Tolima. Queremos hacer algo muy integral y es precisamente llegar con todos los frentes que se nos ocurran, invitarlos ustedes también a que nos ayuden qué podemos hacer en estas ferias de protección animal que vamos a comenzar a desarrollar en todo el departamento del Tolima. Asimismo, el próximo 5 de julio se realizará el primer curso de rescate animal, en el cual se entregará el certificado y va dirigido a todos los animalistas, rescatistas, alcaldes y demás personas interesadas. Adicionalmente, a ello invitarlos el próximo 5 de julio vamos a tener un programa de capacitación acá en los bajos de la gobernación del departamento del Tolima, de todos los amantes a los animales, cuál es la ruta que deben seguir en protección animal y a contarle todo lo que nosotros tenemos diseñado desde la gobernación del Tolima para todo el tema de protección animal. Esta capacitación se realizará en el Centro de Convenciones Alfonso López Fumarejo, de la Gobernación del Tolima.